Hola, mi nombre es Glynny Pérez, ella es mi hija, Natalie Pérez. Quiero dar primeramente gracias a Dios por este día, también quiero agradecer a Edu Futuro por tomar de su tiempo a cada papá hispano que apoyan con sus programas de Padres Comprometidos. Quiero también agradecer a María, a Dulce por tomar de su tiempo cada lunes y darnos esos temas tan importantes como lo fueron, cada uno de esos temas. Quiero agradecer también por apoyar a mi hija en programas como Líderes Emergentes, gracias a cada uno de sus mentores, gracias por toda la ayuda recibida que hemos tenido, gracias también a las personas que llegaron a dar de sus conocimientos, como lo fue el joven Luis del NOVA, como para poder aplicar, verdad, para la ayuda financiera de las universidades. Quiero agradecer nuevamente a María, a Dulce, gracias por todo su apoyo, gracias por insistirnos, verdad, de que estemos en las clases todos los lunes, chicas sigan adelante, no dejen de apoyar a sus hijos, ellos son unos jóvenes muy emprendedores, deberemos de apoyarnos, apoyarlos a los hijos, gracias Edu Futuro. Hola, solo quería decir gracias a mis mentores, porque ellos han hecho bastante por nosotros, siempre han tenido a nuestra espalda, igual que nuestros padres. Quería decir que estoy bien contenta con Edu Futuro, especialmente con Emerging Leaders. Estoy esperando para más años estar con ustedes, hasta que vayan a la universidad, gracias a ustedes, ya sé cómo aplicar para la universidad y cómo ganar scholarships a través de una página, muchas gracias por eso, y gracias por los virtuales University que hemos hecho, eso nos ha ayudado bastante. Chao. Gracias Edu Futuro.